pues es porque mira el gta 5 el gta 5 salió en 2013 cuántas generaciones a la aplicación playstation 3 playstation 4 y playstation 5 y todavía le sigue generando dinero porque el que se lo compró en playstation 3 se lo compra en playstation 4 y se lo compra en playstation 5 y si tiene una pc se lo compra para pc cuántas veces está ganando rostar porque como a uli cuál es el gta de la escuela así yo 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 no lo he jugado pero he visto gameplay es heavy porque tu estas en una escuela tu eres un chamaquito y tu te puedes entrar a trompar con los otros y los directores vienen a coger y tu vienes a trompar los directores y casi un lío del día es como un gta en el colegio es que yo jugué porque tiene mucha falla eso tiene falla, bueno es que es viejo imagínate un juego desde que año es 2000-2001 y este juego la gente lo criticó mucho antes de salir estaba como quejándose que no, que esto no se puede porque esto como que incita al bully y así mismo se llama el juego la gente siempre es de rostar ese juego es de rostar ese juego es de rostar es de rostar ah bueno es que la gente siempre se critica es de rostar 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 tú no ves que hay gente que mira esos que te entran a tus comentarios a publicar a poner disparate y cosas ellos se meten en otro directo y hacen lo mismo sí y siguen y siguen como que ese es el estilo de vida de ellos meterse en los likes y criticar ese en la mañana es un chamaquito eso que le coge si el celular empretado ah el watch 2 es heavy seguro a mi me gusta yo lo iba a comprar para play 4 pero estaba muy caro está muy gratis ese juego cuál es ese que está gratis está gratis el watch 2 es heavy se duro a mi me gusta yo lo tendré de cargar en playstation network y estaba en como el 60 pavos está garibeño y el legión en el legión aparece el rubio en el sí 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 ese viene siendo como el otro legión ese viene siendo el 3 el 3 pero no es como que es parte de la unidad 2 porque tú juegas con quien sea con cualquier NPC que tú quieras y tú estás jugando con un personaje y te va al bar y empiezas a beber se emborracha tanto que te mandan a cambiar de personaje y te dicen que el personaje tuyo está no puede más está frito 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 es que vamos a un día el otro que vamos a dar ah bueno pero el mejor humo el mejor humo en los juegos se lo da el del GTA 4 y ustedes se lo llevan ah el 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 eso es como el tipo que habla como ruso digo así el albanés oye el albanés como holandés holandés algo así bueno estuvo al bar con la jeva y el empieza a caminar de espalda y se va de lado en una yo estaba saliendo con la novia porque tú tienes que salir y ganándote las vainas con ellos con ella chacho, me fui a bebé y se me ha ocurrido esta calaca 47 y la tengo en la mano así y se me ha zafado un tiro la tipa no se quise ir conmigo y ya, y la policía viene el mismo por eso por eso yo tiro un tiro a la llena libre así entonces, también hay una página que tú no te puedes meter, que de una vez te mandan 5 estrellas ay, mi madre son páginas ¿cómo se llama? la Deepwood hay una de con culto de belleza pa' hombre, pa' adulto ¿tú no te sabes la historia de Little Lazy Surprise? no no, mira en la de PCP ¿me oye? sí, sí hay una emisora que se llama de que es radio espantoso que pone música música española y cosas hay un comercial que es una chamaquita cantando una niña pero la letra la letra son como que raras porque la chamaquita dice de que tú de que tú quieres ver lo que tengo aquí debajo y de que tengo una gran sorpresa aquí debajo sin pelo que sé ok y tú no te lo vas a creer la canción es así y es promocionando un concurso de belleza qué pasa en el GTA 6 si tú te metes en el carro de policía tú escuchas que la policía está haciendo una investigación como una ¿cómo que se dice? un operativo como haciendo operativos sí como una redada no sé si es lo mismo ahí está tú tiras por la radio y dije que hay una redada buscando a un tipo que hizo eso mismo que creó la página entonces si tú vas al centro de internet y buscas www.littlecissorprice.com te metes 5 entre ellas de una vez y te dicen que el sitio ha sido cerrado por ch** y ni que que un policía se va a comunicar contigo pero vete a ver te caen toditos ay mamá mía yo creo que alguien le pira de la vaina de como que creer mi pase la misión que yo que yo quedé nada más fue que en GTA IV que uno tenía como que llevarle una una mujer a un tipo y no sé no recuerdo la primera como que que después yo creo que después tú te has de novia de una si un tipo un güeydito no sé que dice como que le lleven la mujer en el vehículo el primo el primo el huevón que van todos los cobradores van a atacar a caer a golpe y el pobre Nico tiene que defender tiene que involucrar el juego que me buscó más fue Resident Evil 7 que es una joya ese el 7 el 7 no el 7 el 7 si salió en el en el 2017 porque salió ese título y y ustedes han jugado y ustedes no han jugado los originales los los reciben los originales el 2 de Play 1 y el 3 el Nemesis de Play 1 es muy cómodo esa camarita de lado el personaje se para y tú tienes que moverlo así como que pero en verdad el 3 el Nemesis es duro porque en una tú vas caminando por un pasillo y te sale el Nemesis pero de repente así o sea está todo callado y tú vas por el pasillo y de repente te sale el Nemesis yo creo que en el remake la hicieron así el problema del 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 Recevit 3 Remakes ellos le recortaron mucho contenido muy corto y ya tú sabes los fanáticos se le fue encima el casco tú sabes lo que pasa que hay gente que confunde el Remaster con Remakes no no es lo mismo no es lo mismo porque el Remaster tú agarras un producto le le haces un lavadito de cara eso es que es igual cuando tú tienes unos zapatos sucios está limpiando está limpiando los zapatos el mismo juego la misma vaina la misma gata pero volcar ellos debieron hacer un Remaster pues no dico un Remake de la que tiene historia pero ellos son unos tigres con esto oíste ellos ellos esta baila de los Remasters yo tío juego para Play 5 eso es que yo que yo le van a mejorar como alguna cosita de uno gráfico para ellos relanzar y ya por eso quieren cobrar 100 dólares viene siendo lo mismo o sea es como que se vende en el mismo juego y la gente lo compra o sea uno lo compra normal es una chafa esto es que se están quedando sin idea si pero te estoy diciendo que ellos quieren cobrar 100 dólares por un juego que simplemente es lo que le cambian una cosita y no se nota la diferencia gráfica eso es un robo no se nota tú lo vi así pero hay gente que tiene los ojos ciegos y compran así ahora explícame explícame del Starfield que tú lo jugaste cuéntame tu experiencia en este juego bueno que te digo mi hijo ese juego consume demasiado demasiado pesado entonces es un juego que tú tienes que como de de un planeta moverte a otro también si pero que yo he visto que es un disparate porque cuando tú entras a una atmósfera de un planeta te ponen un video tú no entras directamente esto es un juego vacío los planetas están vacíos tu sabes cuál yo prefiero en este caso el Nomen Sky o sea ese juego me interesa a mí aunque es aburrido pero ¿cuál? el Nomen Sky el Nomen Sky este es heavy este tú te vas de un planeta y te metes en la atmósfera así duros ratos y después aterriza eso de eso eso nada más fue un para mí eso de recolectarlo y recolectarlo y vainas yo pensé que iba a ver alienígenas o algo así y ahí tiro tiro ellos querían ellos querían implantarle eso incluso hablaron mentiras de que tú te podías encontrar con otro pana o sea ellos dijeron que era imposible que tú te encontrara con otro en el mapa de que tú y yo lo veamos y esto ellos lo resolvieron dos panas y se juntaron en el mismo punto y ninguno de los dos se veía puro humo la gente de humo la gente como el señor en play 5 el 1 el que es el rebugio no te gusta este modelo el nuevo hicieron el 1 el 1 el 1 se ve se ve chulo a nivel de gráficos sí pero yo me quedo con el viejo o sea para mí Liu Kang no yo no lo veo así ni que como como un como un dios oye podía ser las mejores pero así pero bueno este funcionó fue con Raiden sí porque lo que pasa es que lo que hizo Liu Kang se fusionó con Raiden y él reinició el tiempo por eso fue que pusieron Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1 no pero está bien así o sea buena idea esto no me pareció una idea claro la gente pensaba que era el Mortal Kombat 12 que iba a salir la gente está cansada ya de eso y yo yo realmente lo jugaba así para probar la pelea para un juego que yo me a mí no me gustan los o sea y que pasaba el mod historias y no ahora si yo estoy con otro pana y si tú sabes yo prefiero jugar Smash tengo aquí la Brawl y la Melee así la Smash y se juega de 4 yo creo también 4 este juego ese juego tiene un hay durísimo hay una comunidad grandísima con esta vaina con el ultimate con el último el que salió sí y yo incluso he visto competencia de eso torneo y se gana en su cuarto yo digo a ver si diablo yo no tengo el don de entrar de la trompa o sea de jugar pero imagínate que le vamos a hacer de dónde está el Guitar Hero el Guitar Hero es muy bueno Guitar Hero Guitar Hero a mí hubo un tiempo que me gustaba el Guitar Hero el Guitar Hero en los los clubes de Nintendo antes lo ponía mucho en la consola de si en la consola de la caja la primera la primera Exo ah el cajón S grande el CPU el UPS UPS ah no el UPS UPS ahora es el otro el serie el nuevo el serie que diseño acá pero eso para mí es un lío o sea a nivel como de o sea tú tienes no sé como que es más complicado para tú hackearlo y los juegos la línea de juego no es tan común no es tan buena ahí en Xbox no porque ya la gente de Xbox te da la facilidad de tener el Game Pass el Game Pass tiene un un reguero de juego pero a Sony no le está yendo bien no yo no ahora ellos la cagaron con esa PlayStation Port a ese muchacho eso fue un robo la gente de una vez devolviendo eso incluso le metían hasta una demanda de 33 mil millones de dólares creo yo que fue yo no sé dónde iba esta lista mierda oye eso es peor que un teléfono de última generación definitiva si un teléfono del de ahora es mejor que eso 10 veces el vista el vista es la misma función todavía si y el vista es más completo más completo es que la gente están desesperados que están que tienen que pagar esos cuartos imagínate con esa estafa y gente y gente que compra los productos nada más por decir yo tengo esto ya a los mangue ya tengo la última vaina soy de PlayStation yo gato cuarto sí 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 soy rico yo voy a conseguir un Play 4 yo voy a conseguir un Play 4 fue los otros días ya tú sabes yo nunca había tenido un Play 4 y yo no yo no me trezo por eso yo lo cojo Easy me gustan los juegos retro a mí a los juegos viejos yo tengo una cajita aquí que tiene saco de emulador o sea es como una cajita Android ah ya me enseñan a través de nuevo mira mira ay ay yo sé que es eso es un Android es un una TV Box TV Box sí pero tiene un tiene un baño que tiene emuladores de Game Boy Super Nintendo toda la vaina que tú te imagines el de Sega Trinca sí 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 es muy bueno el Mario vs. Cartoon este es el juego de pena también que me gustaba de Sega wow de viejo eso de Sega Sega no Sega el Line el el Drinca tú llevas todo esto o Drinca Drinca sí en el emulador que yo jugué sí yo juego los emuladores porque yo mira si tú supieras que el Sony Adventure el mejor juego de Drinca el que Sony iba corriendo tú no lo has visto que Sony iba corriendo y le cayó una patada atrás sí ese juego yo siempre lo veía que lo jugaban en un centro de Nintendo y yo nunca le había puesto la mano y me quedé como con eso de niño como mierda este juego se ve bacanísimo y ahora que lo jugué ilusionado exacto no tú tú no quedaste ilusionado con el juego o sea como que para luego viste jugando en otro lado y nunca lo jugaste sí yo veía así y yo que no no tengo ni consola para jugar tal juego o sea que tú te quedas como que nada yo no tengo esa consola para jugar pero sí pues yo antes yo antes iba a los clubes de Nintendo jugaba la MVP 2005 la Montelcom el Majedon el Majedon ¿te gusta jugar pelotas? sí la MLB de show yo soy fan del baseball yo jugaba pelota cuando yo estaba de yo tuve mi tiempo pero mi hermana es que le gustan los juegos de pelota a mí a mí no me siento mucho la primera la primera vez que yo jugué fue la de David Ortiz no me recuerdo 2005 creo yo 2007 2007 que será la de WLT 2007 esa es buena la Playstation 3 tiene bea tú no NBA no tú sabes qué juego yo me encuentro entretenido y no lo veo en persona ¿cuál? el FIFA FIFA los juegos de fútbol a mí me parecen el final porque como que tú te vas moviendo así y tú tienes que ayudar a tajar y tantos hombres pero di que velo di que velo así en persona di que a mí no me gusta ver los juegos ahora la pregunta del momento del siglo estamos en tiempo de eso de Tumposca di que Lisei o Águila Lisei papá Águila 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 está a la muerte bueno está bien rivales ahora yo no sé caso uno de Contanza siendo dice Liseito bueno hay muchos hay muchos capitaleños que son águiluchos usted tiene que ser águilucho yo me águiluche por la por la sangre de mi mamá No, no, mentira, porque mi papá, cuando yo estaba chiquito, el escogido no veía a Linda Díaz se pica, y mi papá se le fue para las águilas, se fue a hacer correr las águilas, y yo crecí ya pensando en las águilas, me gustaba el amarillo a mí. Bueno, después de grande, después de grande, después de grande, me dice, miro, cogió para el escogido, ah no, de que escogidito, y yo, escogidito, escogidito, sí, sí, yo estoy de Ocoa, yo estoy de Ocoa, yo estoy de Ocoa, yo creo que lo que pasa es que tenía vida, que no veía a Linda, y hubo un tiempo, que el escogido gano dos años, sí, ¿en qué año fue eso, verdad? 2014, 2013, por ahí, 2014, 2015, 2015, 2016, yo creo que sí, ellos se le metieron una rata, que eran unos duros, ellos tenían años cuando ganaban, un campeonato, es igual que de Estrella, que era donde nunca veían a Linda, ¿tú has ido al Play? No, al Play no, yo nunca he ido a ningún Play, pues televisión, ¿De qué te pierdes? Esto es verdad, Ana, que allá no tiene la ventaja de que tú puedes comer, que te pasan gente vendiendo vainas, pero vete a ver, más cara que el vieja, es suyo, una empanada, 70 pesos una empanada, oye, y son a 45, 50, es una vaina así, completo, y aquí te la venden en un disparate, pero yo fui al menos y viví la experiencia, bueno, pues la experiencia sería bueno ahí, dice, concho, fuiste a la vida, en televisión, tú estás 10 mil veces mejor que tú en tu casa, que te puedes levantar y en la nevera, y no tienes que lirar con él, a veces hay unos fanáticos palos, yo ni eso, yo lo que veo, un resumen que hace, un youtuber de aquí, que se llama, Randy Animation, jugando con Natalya, jugando con Natalya, cuando, yo, 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 sí, yo lo he escuchado, sí, ¿qué le va a ir al marido de Galmedia? El man, el man de Galmedia, El man, el man Galmedia, el man juega, juega a Germán, él, él no juega, es lo que, como que reacciona a video, sí, porque ya, lo que pasa es que él tiene el nombre, ya, ya él creó su marca, como que ya él es uno de los más duros, y él puede hacer lo que quiera, y se le van a ver, oye, sí, y él tiene dos placas de diamante, en dos canales, el antiguo canal que tenía murió, No, el doctor de Manda, el doctor de Manda, ya esa vaina de video, ya, él, él fue de los primeros que, yo creo que él fue de los primeros que estuvo, que eso del game, él iba a dejar, como que iba, a crecer, porque eso es lo que están haciendo ahora, podcast, y gameplay, pero como estamos haciendo nosotros aquí, ni que un podcast, no, es un poco improvisado, una baile, ni que una silla, ni que uno para, y el lindón, vamos a hablar de, de cuántas mujeres yo he tenido, de que con sillitas pláticas, y los clandestinos, yo estoy parado, yo no me he sentado, yo estoy parado, así que cuando Charlie, se mete y vaina, uno puede seguir hablando, anécdotas, experiencias, a ti no te han robado consola, yo nomás tuve, la única consola que yo tuve, fue la de Super Nintendo, pero no te han pasado, yo tuve la 64, Super Nintendo, el 64, era una grasa, yo cuando, yo crecí con esa baile, 64, buena consola, tú llegaste a jugar, tú llegaste a jugar, el bajo Kazooie, Jason, no, el del oso, el pájaro, ah, sí, ya jugué, no es muy adorno, el oso, ese que tiene, el pájaro rojo, ese que da atrás, siempre anda con el, este juego icónico, ese juego para mí, uno de los mejores, mi mejor juego, yo que ha cambiado, el ocarina Sky, y el que el tiempo, la ocarina, el papá de todito, tú lo vienes a jugar, blando, no, yo soy un juego de, de Zelda, si yo no, de Nintendo, yo no lo he jugado mucho, no, no, pero ese, ese, ese bueno, o sea, la historia, porque, pero es un juego, de los pocos juegos, tú tienes que viajar al pasado, o sea, tú tienes que viajar, mantenerte viajando al pasado, y al futuro, de chiquito, de presente, exacto, de presente al futuro, y son los, son los mismos escenarios, y tú vas viendo como que, se decayeron, pasaron el tiempo, y, sí, por algo que se llama, ocarina del tiempo, tiene lógica, sí, pero, sí, pero tú no la gustas, o sea, tiene el nombre, pero, tú usas mal ocarina, tú usas mal ocarina, en el más o la más, que el otro, y tú nada más tienes, tres días, para completar todo, en tres días, la luna le cae a la tierra, y ya, y se acaba el juego, y tú tienes que empezar de nuevo, oye esa vaina, y tienes que tocar una canción, que te devuelve al día uno, y tienes que, siempre con una rapidez, no, 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 no. el pan ganó y ganó a e oye de que el valor gay 3 fue que se llevó en el gote baldur gay 3 el juego el diablo este un juego atrás de la palabra pero explícame que es el juego está antes de celda si mucha gente dijo no el celda se iba a llevar hace 17 años pero no se llevó el celda se ve bien hay una parte hasta que una de ellos como es que la nintendo mueve para que se tire en un hoyo y dura bajando saco de rato en el hoyo y nunca hay un cargo un espacio de carga y en el 2017 si no lo jugué el rey el rey o the wild es el mismo el disco de 15 no es como un dlc del rey o the wild el mismo mapa ahora lo único que tiene montaña flotando y es lo nuevo le cambian alguna cosita nada más seguro claro que es así los juegos al final deben de los mismos si usted fija el detalle mira mira el modo de walfar eso lo modo de walfar de ahora que cagada no lo que suele es una decepción completamente hoy una campaña coitique de 5 horas no es demasiado rápido tirar esos juegos o sea como que yo veo que ya salió el 2 y ya salió el 3 me quedé así sorprendido oye eso es un modo de walfar no se compara en nada a los otros a los viejos el mejor para mí el modo de walfar 2 por la historia que tiene por la misión de cual misión es la favorita yo me imagino nada de ruso nada de ruso esa misma yo creo que él le tira como una vaina en el ojo el tipo el malo ahí fue en el ojo ahí ah no esta es la ultima la ultima si que tu tienes que apuntarle que el se esta bajando con otro y tu le tiras el cuchillo es el comandante el blanco 1 y el 2 de cambio ese si es bueno y el 3 no es bueno la historia de la blanco para mí es la mejor porque es como una historia oscura como que ya son las guerras como más y era como guerra fría o algo así exacto como que la moda de walfar 2 eran las guerras tradicionales y que yo el bus iba en a iras y esta gente se metían a a a a a vietnam y eran agentes infiltrados eran agentes infiltrados no eran de que soldados que van con sus informes la cool war la blanco guerra fría cool war eso me gustaría jugar a mi esta vagina durísima esto de los tiempos de nixon el presidente de estados unidos malísimo tu sabes cual me gustó la la call of duty war of war 2 del 2016 que duro esta ese juego es vieja no no a walfar 2 del 2016 Porque el World of War El 1, el más viejo No, después de eso salió El 2 Salió una en el 2016 El modo ese El robótico, por ejemplo El Call of Duty, Advanced Warfare Advanced Warfare El Infinity War Advanced Warfare, a mí me gustó, a mí porque Lo traje, tú puedes saltar con ello Porque tú brincas Y tiras un impulso Y Baila Crisis, ¿tú has jugado a Crisis? Claro, el 1, el 2 y el 3 El Wild Head Que es el primer Este juego es el Fall Cry modelo Robotizado, porque Tiene la misma mecánica del Fall Cry Sí Camuflaje activado Camuflaje activado Tú tienes que ir a los campamentos Recuperarlos El Fall Cry modelo Pero yo lo tengo ahí Lo estoy jugando Ahora, el 3 tiene unos gráficos Mira El 3 no jugué Pero el 2 El 2 me buscó Pero un gráfico bueno Cuando yo vi el 2 Yo dije Bárbara Y a esto hemos llegado Ese tipo estaba en la ciudad Y se veía durísimo Mira, este juego lo estaban dando gratis En PlayStation Noble Y yo nunca lo hice acá Dicen que era un Call of Duty más ¿Por qué no lo dan gratis? No, no, en PC no No, en PC no Eso es ese de PlayStation Que tú pagas Y te tiran un juego así A la sal Gratis Que llega a ver Tu Raiden Gratis El nombre El Van El Horizon El curso Horizon Lo compré yo El Horizon ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? No, el 1 Ah, el de la chamaquita del pelo rojo Exacto Que la domadora de dinosaurios robó Ah, sí Pero en la segunda Ella se ve como ¿Por qué no lo han hecho? Sí, pues en la segunda Ella está más grande Y la Incluye Ay, Dios Ya estás Igual que es el de la Ah, runeando Estaba bien El de la Sofa El de la Sofa 2 Yo no lo quiero jugar O sea, no me da ganas jugar Porque yo sé Que la chamaquita Es marica O sea Tú verás Te van a hacer un juego Un día De un gay Y tiene que Recarte otros panas Y al final Una cervecita Todo eso que tú dijiste Tengo yo que censurarlo Pues si acaso ¿Tú sabes cómo es? ¿Cómo estás YouTube? Sí, sí, claro Tú censuras Pi, pi, pi Imagínate Si fuera un poco abierto Saliéramos press Como un meme Que yo vi Dicé Mi pan y yo Cuando Iniciamos el primer podcast Press